Música Aquí se encuentra el sistema de desinfección Dependiendo de la necesidad del cloro En el tanque Se le aplica aquí una cantidad Determinada por una cantidad de agua Y pues Hacen unas pruebas que es el que indica Que necesidad y liberan Y esto es complementario al trabajo De la planta principal Claro, porque el agua que hay en el tanque ya está tratada Ya está tratada Esto es complementar por la seguridad de la gente Algo complementario, exactamente Bien Turueñas, turueños Lo que estamos viendo Es Una obra que hizo el municipio A través de empresas municipales Por más de 470 millones de pesos Para optimizar Mejorar Y prever Que se vaya el agua En el corregimiento de la marina La colonia Y el picacho Aquí lo que se hizo fue que Un reservorio de agua Con capacidad para 430 metros cúbicos Que sirven en caso De que haya un invierno Como el que tenemos Y la gente se quede por una empalizada Sin agua Con ese reservorio hay agua Para la gente La marina El picacho Y la colonia Además Con ese reservorio Los habitantes del corregimiento En el sistema que acabamos de explicar Pues van a tener Mejor calidad de agua Y mejor calidad de servicio Presión Al momento de abrir las llaves De cada uno de sus hogares Seguimos trabajando Todo el tiempo En la zona urbana Y rural Con obras Donde la gente Lo necesita Música 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 ¡Gracias!